Hoy es un video de los... Eh... Willy Fails Willy Fails 30 intentos para... 3 metros Acabo de pinchar una rueda ¿Cuánto tarda en secar esto? Sale por el costado Ajuta que se parió ¿Quizá un palito más grande? No, no me puse nada, eh Ya después se seque un poco En el peor de los casos Soy como... ¿Quieres contar algo a la cámara? De que soy un novato Y que pinché subiendo a loto ¡Qué novato! ¡Vamos! 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 Acá te sacaba? Queda un poquito más abajo Que me puede decir de esto? Que para mi tiene la vista más linda que me ha llevado la bicicleta alguna vez Lo que vimos allá arriba es increíble ¡Oh, qué rico!